¿Cómo activar tu SIM Card Flash Mobile? Ingresa a la app Mi Flash Colombia. Ingresa al menú en la parte Gracias por ver el video. Gracias. En nuestro sitio web, ingresa a la sección Activación. Ingresa el código de barras de la SIM y el código PUC. Completa la información de tu documento de identificación. Si te refirió un Brand Leader, pon el código del Brand Leader. Si por el contrario te refirió un usuario Flash Mobile, pon su número de línea Flash Mobile. Acepta términos y condiciones y la política de privacidad. Esta es una preactivación. Para concluir tu activación, debes realizar una recarga mínima de $3,000 pesos colombianos. Para activar por este método, es muy importante que tengas tu SIM card dentro de tu teléfono móvil. Si te refirió un Brand Leader, marca asterisco 102 asterisco, el tipo de documento, ya sea cédula de ciudadanía, cédula de extranjería y NIT. Asterisco, el número de documento de identificación, cierras con asterisco, el año de expedición del mismo, cerrando con asterisco y el código del Brand Leader que te refirió, terminando con el signo numeral. Si te refirió un usuario Flash, marcas asterisco 103 asterisco, el tipo de documento, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o NIT, cierras con asterisco, el número de documento sin puntos ni espacios, cierras con asterisco, el año de expedición del documento, cierras con asterisco y el número de la línea Flash que te refirió. Y por supuesto, cierras con el signo de numeral. Al finalizar, recuerda confirmar tus datos. Esta es una preactivación. Para concluir tu activación, debes realizar una recarga mínima de $3,000 colombianos.